Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que en tuyo no me quieres, es de lo que es más mire Tengo la camisa negra y una pena que me dele Mal parece que solo me querés, hice pura notita tu mentira Que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré Volveré del reveno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste, yo solo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por divertir la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, let me go con disimulo Tengo la camisa negra y de la home, vengo al difunto Tengo la camisa negra y a tu amor me interesa Lo que ayer me supe gloria, hoy me sabe pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura notita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que que a ti ya te encontré Volveré del reveno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por divertir la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, let me go con disimulo Tengo la camisa negra y debajo vengo al difunto Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por divertir la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, let me go con disimulo Tengo la camisa negra y debajo vengo al difunto